Muy buena la novelita ¿Qué tienes, ma? ¿Qué pasó? ¡Una rata! ¿Pero dónde? No sé, ahí está Ah, ma, no le vayas a matar, pobrecita Quédate la boca, ¿eh? Ándale, búscala No está ahí abajo de la cama Ya lo vi, se metió al clóset Va a ir a la tienda rápido, me trae dos trampas Ándale, antes de que empiece a ruñir ¡Ay, ma, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! Te voy a ruñir todos los calzones, hombre Pero si ya estaban ruñidos, ma Y con rayillas de canela ¡Ay, hombre! ¡Vayan, vayan! ¡Órale! Pero no nos has dado dinero, ma ¡Ay, ahí en el cajón está el cartoncito! ¡Agárralo y llévelo! ¡Órale! ¡Qué virgüenza, ma! ¡Ay, sí, ma!